Resumen. El Cated consigue vencer al tren y sigue en su sendero hacia la torre mientras Roland les cuenta la historia trágica de su juventud y de cómo perdió la única mujer que ha amado en su historia. Roland y el Cated consiguieron huir de la región de luz dentro de Blaine, el tren enloquecido. Vencen a este último en un certamen de adivinanzas y siguen su sendero hacia la torre oscura. Roland en este momento cuenta su crónica, una historia trágica de traiciones y destierro y de cómo se convirtió en un pistolero solitario, entregado a una búsqueda quizá irrealizable. Pero lo que principalmente narra a Roland es la crónica de su amor por Susan Angosto, su primer amor y seguramente el único verdadero de su historia, y de las maniobras para separarlos. Y sucede que Roland era bastante joven para defenderse de las fuerzas naturales y sobrenaturales que conspiraban contra él. Este volumen tiene dentro una exclusiva introducción del creador y todas las ilustraciones que Daven Kean creó para la edición original limitada lanzada por Donald M. Grant en 1997. ¡Gracias! ¡Gracias!